Hola, Conchi, ya te veo. Muy bien, ya se ve la pantalla, ¿verdad? Voy a poner el modo presentación y cualquier cosita, si no se ve o se para o algo, me escribís y me avisáis. Bueno, pues nada, bienvenidas. Vamos a ver la Manager Conference, que es el super viaje que leís todos de poder asistir a partir del nivel de Team Manager. Y pueden ir todas las personas a partir de ese nivel. Dependiendo de unos requisitos, si se cumplen, pueden ir pues como Team Manager, Team Manager Senior y de directores para arriba. Lo bueno de este evento es que antes las personas que estabais desde hace bastante en Oriflame sabéis que teníamos un viaje de Manager por año. Ahora mismo está cambiado y tenemos dos eventos por año. Hemos aumentado un viaje más, con lo que hay dos oportunidades para poder viajar. O si no se gana uno, se gana el otro. O mejor dicho, ¿y por qué no? Ir a los dos viajes porque se puede luchar por los dos. Ir a uno y después otro más. Descubrir nuevos destinos, como ya sabéis, formar parte de nuestra comunidad, conocer a personas, las personas que habéis ido y habéis vivido uno de estos viajes. Sabéis de lo que hablamos y de esa experiencia tan arriquecedora que os lleváis. Y sobre todo cuando subís al escenario, veo cómo os emocionáis, cómo se ponen los pelos de monta, porque es algo increíble el que te reconozcan delante de todos los managers y sobre todo delante de todos los demás países. Subes al escenario. La conferencia de managers es un evento para juntar a todos los líderes del mundo, para celebrar sobre todo, todo ese trabajo que habéis hecho durante el año o durante el periodo para cualificar, desarrollar y sobre todo pasar momentos inolvidables. Y este año, no sé si alguien ya lo sabe, por si no se ha enterado, es en la isla de Kos, en Grecia. Tenemos este primer evento en una isla de Grecia con playas paradisíacas, aguas turquesas, que seguro que va a ser algo inolvidable para todos. Como veis aquí algunas de las imágenes de cómo es esa isla. Y todas las experiencias que vais a vivir, como estas, en las que vais a aprender y sobre todo a ser reconocidos y vais a vivir unas experiencias inolvidables. Ahora, ¿cómo se cualifica? ¿Cómo puedo ganar mi plaza para este viaje? El periodo de cualificación empieza en el catálogo 9 y es de manera continua. O sea, ya empezó en el catálogo pasado, ahora estamos en el 10. En el 9 empezó. Y lo bueno es que siempre es de manera continua. Para todas esas personas que entran en Oriflame nuevos, siempre van a tener nueve catálogos. Ahora lo vais a ver. En resumen, esta conferencia de manager empieza en el catálogo 9 y tiene dos periodos de corte. Dos periodos en el que se corta un periodo y empieza el otro periodo para el segundo viaje. Y siempre será en el catálogo 1 el primer corte y en el catálogo 10 el segundo corte. El periodo de corte para la conferencia de primavera, que es esta conferencia que hemos empezado ahora, será en el catálogo 1. Y el título base para conseguirlo, tenemos que empezar como mínimo para nuevas personas como team manager, para los nuevos brand partners que hayan empezado desde el catálogo 9 o que empiecen a partir de ahora. Y team manager senior para el resto de inscritos con anterioridad al catálogo 9. Hay que cumplir los targets de reclutamiento. Esos objetivos que tenemos en nuestra app, en nuestra business coach, son muy importantes porque primero van a hacer que tengamos un seguimiento y un trabajo constante en nuestro negocio, todos los catálogos. Y lo más importante, que nos van a contar cuando ganamos esos targets de reclutamiento para conseguir estos retos, ganarlos y poder ganar el viaje. Porque en este viaje es muy importante cumplir al menos cuatro veces ese objetivo en un periodo de nueve catálogos. Entonces, vamos a empezar por las nuevas personas, aquellas personas que se hayan inscrito en el catálogo 9 o que se vayan a inscribir en este catálogo o en los próximos. Si tú eres nuevo en Oriflame, ¿qué tienes que hacer? Lo primero, conseguir ser team manager y cumplir cuatro veces en un periodo de nueve el target de reclutamiento, el objetivo de reclutamiento. Si tenemos todo esto, tenemos ya uno de los requisitos para ganar el viaje. No importa cuándo se registren, no tiene que ser siempre solo las personas que se hayan registrado en el catálogo 9. A partir de 9, todas las personas nuevas que entren siempre van a tener 9 catálogos. Y si no lo consigan en el primer periodo, lo pueden conseguir en el segundo. Pero siempre van a tener sus 9 primeros catálogos para cumplir estos objetivos de hacer el título de team manager. Cumplir los objetivos de reclutamiento, los targets de reclutamiento en al menos 4 de 9 catálogos. Y muy importante también, alcanzar el título de team manager y mantenerlo. ¿Cómo se mantiene? Pues como mínimo haciendo cuatro veces en un periodo de tus 9 primeros catálogos ese título de pago de team manager. Y alcanzar el reto de reclutamiento. Muy importante y que hay que destacar en este viaje siempre hay que hacer el título de pago también en el catálogo de corte. En este caso, el primer catálogo de corte que nos separaría sería el catálogo 1. Pues en el catálogo 1 es muy importante que todas esas personas que lo están luchando hagan también el título de pago en ese catálogo de corte. Si yo ya he hecho cuatro veces en un periodo de 9 el título de pago de team manager y ahora llega el de corte y digo, no, pero es que yo ya he hecho cuatro de mis 9. No, también tienes que hacerlo en el de corte. Y si tú solo tienes tres veces ese título de pago en un periodo de 9, en el catálogo de corte te puede servir como tu cuarto título de pago y también te sirve como ese título de pago al hacerlo en el catálogo de corte. Independientemente de que tenga ya los cuatro o este sea el cuarto, siempre hay que hacerlo en el catálogo de corte. El título de pago más los cuatro de nueve también objetivos de reclutamiento. Esos reclutas tienen que ser los que vemos en la Business Coach. Como ya sabéis, solo cuentan los reclutas con más de 35 BPs. Entonces, este sería el escenario de una persona nueva que entra en Oriflame, se registra en su primer catálogo, lo está trabajando en el segundo catálogo, ya consigue su target de reclutamiento. Muy importante y lo que diferencia los nuevos con los que ya estaban es que los nuevos cuando entran y empiezan a luchar ya por los targets de reclutamiento, les empieza a contar. O sea, aquí todavía no es Team Manager, pero ha hecho ya su target de reclutamiento, por lo que ya le cuenta que tiene un target ya. Aquí tiene dos y aquí es cuando se cualifica como Team Manager, pero ya tiene dos hechos de target de reclutas completos. Entonces, aquí hace un cuarto, un tercero, perdón, y un cuarto y termina de hacer sus títulos de pagos en el octavo catálogo. Ya termina de hacer todos sus objetivos, tanto de reclutas como el título de pago, pero en su noveno catálogo justo es el catálogo de corte y hace también el título de pago de Team Manager porque es importante hacerlo en el catálogo de corte, ¿ok? Entonces, es una oportunidad ongoing, continua. Si no se consigue en el primer periodo, se puede conseguir en el segundo. Es una oportunidad siempre continua para todos esos nuevos brand partners. El resto de brand partners que ya estábamos en origen, ¿qué tenemos que hacer para lucharlo? Pues si yo soy una persona que ya estaba, ¿tu título más alto en la origen ha sido inferior a Team Manager Senior? Sí, imaginaos que nunca he llegado a ser Team Manager Senior. Entonces, tengo que convertirme en Team Manager Senior y hacer el reclutamiento, los objetivos de reclutamiento en al menos 4 de 9 catálogos. Vamos a verlo. Yo ya he sido Team Manager, pero nunca he llegado a ser Team Manager Senior. Pues lo que tengo que hacer es subir a Team Manager Senior por primera vez y cumplir el reto de reclutas en 4 de 9 catálogos, incluyendo el catálogo de corte. El catálogo de corte siempre va a estar tanto para los nuevos como para los restos. Siempre en el catálogo de corte tengo que hacer ese título de pago con el que me voy a cualificar. Aparte de hacer los 4 de 9 del Team Manager Senior por primera vez en 4 de 9 y en el catálogo de corte tengo que alcanzar el reto de reclutamiento que voy a tener en mi Business Coach, como os he dicho antes, y siempre con esas inscripciones de más de 35 BT. Este sería el escenario para una persona que nunca ha llegado a ser Team Manager Senior, pero sí ha llegado a ser Brand Partner Platino, Team Manager. Entonces, lo que tendría que hacer es esto, subir por primera vez a Team Manager Senior y lo que dije antes, aquí no vale que yo haya hecho los objetivos de reclutamiento antes, no. Los objetivos de reclutamiento me empiezan a contar a partir de que yo haga el título de pago de Team Manager Senior. En el primer momento que yo hago Team Manager Senior por primera vez, empiezan a contarme ya los objetivos de recluta. ¿Veis aquí? Reclutado, reclutado, objetivos de recluta. Entonces, ahí ya sí que empiezo a contabilizar mis objetivos de recluta. Y tengo que tener en cuenta que a partir del momento que me nombro, tengo nueve catálogos para hacer cuatro veces el título de pago y cuatro veces los objetivos de recluta y cerrar también en el catálogo de corte, ya sea el 1 o el 10, el objetivo de reclutas y en el catálogo 1 o 10, perdón, hacer el título de pago en esos catálogos de corte. Los targets de reclutamiento son los que os aparecen en la Business Coach y aparte, tenéis que hacerlo cuatro veces en un periodo de nueve, por eso veis este cuatro. Muy importante también, ese reclutamiento en tu grupo personal para alcanzar el target está bien, pero como requisito nosotros os pedimos que mínimo uno de esos reclutas sea directo, imagínate componer un reto de tres, pues mínimo uno de esos reclutas tiene que ser directo tuyo, no pueden ser todos los reclutas solo de tu grupo personal, sino que mínimo, por lo menos uno, tiene que ser reclutamiento personal directo. Los directores, ¿cómo pueden ir? También pueden ir, porque en esta conferencia puede ir todo el mundo, desde el nuevo, el que está en origen y el que ha sido director y el que sigue siendo director también puede ir. Entonces, si yo soy un nuevo director que subo como director por primera vez y consigo el título de pago en al menos cuatro de nueve catálogos, incluyendo el catálogo de corte, puedo ganarlo también. Eso sería una opción. Nunca he sido director, subo a director por primera vez y hago mi mantenimiento en cuatro de nueve. Aquí no hay target de recluta ni nada, simplemente un nuevo nivel de director por primera vez y cuatro de nueve catálogos hacer el título de pago. Tengo otra opción. Si yo ya he sido director antes y no tengo la opción de subir por primera vez al título de director, lo que tengo que hacer es confirmar mi título de director o superior, tengas el nivel que tengas a partir de M3 para arriba, confirmarlo cuatro veces de nueve, incluyendo el catálogo de corte siempre, y conseguir al menos dos brand partners que cualifiquen en tu generación personal. Muy importante que sean en leds diferentes. Si yo soy directora M3, confirmo mi título cuatro veces en un periodo de nueve y consigo también en ese periodo que lo consigan dos brand partners, dos personas, en mi equipo, mi grupo personal, pero siempre que sean en leds diferentes. No vale que sean una rama fulanita y la de abajo también la ha ganado y ya tengo dos. No, tiene que ser una rama, una persona, otra rama que es fulanita, que tiene a mi hermanita y esa hermanita ha ganado también, pero siempre en leds diferentes, en ramas diferentes que lo ganen dos personas. Y confirmar mi título, yo también ganaría el viaje con las chicas que lo hayan ganado en mi grupo. Entonces, este sería un resumen de cómo puedo ganarlo si soy nuevo, alcanzando por primera vez el team manager y haciendo cuatro veces de nueve mantenimiento y reclutar, el target de recluta. Si yo ya he sido inferior a team manager, pues conseguir el team manager seño, hacer cuatro de nueve y conseguir también el target de reclutas cuatro veces de nueve, siempre catálogo de corte, hacer los títulos de pago. Si mi título ha sido team manager seño, pero nunca director, subir a director, por primera vez y hacer cuatro de nueve veces el mantenimiento. Y si yo ya soy director o superior, confirmar mi título cuatro veces de nueve y conseguir dos personas que llevan en mi generación personal, siempre el ex diferente. Y con esto, nosotros podríamos conseguir nuevas personas que sigan esta, por ejemplo, esta ruta, que es un ejemplo, lo podéis añadir muchas más cosas, pero es un ejemplo que si queréis podéis hacer una captura o se envía una foto de nuevo de la que os va a ayudar a seguir un seguimiento de una persona nueva, intentar que en su primer catálogo consiga todas estas promociones que tenemos ahora, aprovechando las promociones que tenemos en verano de la isla de los sueños, en su segundo catálogo, por ejemplo, esto lo hicimos en el nueve, por eso veis catálogo nueve, pero se puede utilizar, está empezando desde el diez o desde el once, siempre va a ser la misma ruta. En su segundo catálogo, por ejemplo, conseguir set Brand Partner Plata, en su tercer catálogo oro, en su cuarto catálogo ya está convirtiéndose en Brand Partner Platino, y ganando los bonos de crecimiento rápido, que son los de los clientes, el bono de avance, que son 100 euros por platino, en su quinto catálogo, hacer 2.400, segundo paso del bono de avance, y en su sexto catálogo, ya podría ser Team Manager, y con lo cual, ya empezaría a ganar ese viaje si cumple los requisitos de mantenimiento, de los reclutas, y hacer el título de pago en el catálogo de corte. Esto es como una ruta que puede servir de ayuda y de guía. Y queremos veros a todos en todos estos próximos viajes. Y también quería, antes de acabar, quiero darle paso a Maricam en Maña, porque, bueno, hace poco vivimos una super experiencia también, en la que viajó por primera vez en el viaje como manager, ya siendo directora también, pero bueno, consiguió ese super viaje, y quiero que nos cuente un poquito, pues, qué sentiste, cuál fue tu experiencia. Cuéntanos, Maricam. No se te escucha, quita el mute. Simplemente quita el mute. Ahora. Ah, no. No, 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 es con chiquita. Pincha, pincha encima del micrófono. El micrófono nada más, pínchale. Si no te deja, métete desde el móvil y deja la cámara del ordenador y métete desde el móvil y quítalo desde el móvil y así hablas desde ahí. ¡Gracias! 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 ¿Puedes entrar desde el móvil, Carmen? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Puedes entrar desde el móvil, si te ha sentido del ordenador? ¡Gracias! 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 Para mí fue una experiencia súper gratificante. Fue increíble. Yo había oído decir que cuando verdaderamente conoces la empresa es cuando vives un viaje en Oriflame y para mí fue inolvidable. Tuve la gran suerte también de vivirlo gracias y con la experiencia de Conchi, que nos lo pasamos en grande las dos. Bueno, me reí, lloré, me emocioné, aprendí. Bueno, increíble el viaje, de verdad. Yo al principio me daba un poco de pánico de decir, madreña, un viaje tan... que nunca me había ido así yo sola. Pero bueno, yo es que la recomiendo 100%, de verdad, porque fue una experiencia magnífica. Vine con las pilas súper cargadas y es que ahora no me quiero perder ningún otro viaje, de verdad. Yo creo que es lo que pasa, que cuando pruebas uno ya los quieres todos. Sí, sí. Yo la verdad que siempre os animo a que yuchéis porque a mí me lo decían y decía, bueno, pues tampoco será para tanto. Pero es verdad, el compañerismo, lo que aprendemos, luego las líderes a nivel europeo, luego las opiniones de ellas, las anécdotas que nos contaron. Bueno, a mí me encantaron, me encantó, me encantó. ¿Qué es lo que más destacaría, Maricarmen? Pues, como he dicho antes, el compañerismo, porque éramos una piña todos los de España, tanto vosotros, que os portáis de maravilla. Yo contigo tenía nada más que hablar de problemas, de verdad, Sara, cosas que me pasaban a mí. Entonces, yo en ese viaje fue cuando yo a ti te conocí, verdaderamente. Te conocí a Carlos, a Nacho, a todos. Entonces, es cuando vives la experiencia de dentro de Oriflame. Entonces, es una experiencia súper gratificante, de verdad. ¿Te das cuenta de lo que es? Para nosotros creo que es igual también el veros también. Yo me emociono y me encanta también veros cómo subís al escenario ese orgullo también de país, de cuando ves a tu país ahí triunfar, a tus chicas. O sea, que es recíproco. Yo te iba a preguntar, ¿volverías a repetir? Pero creo que la respuesta la tengo. Bueno, no volvería a repetir, sino que voy a repetir. Voy a luchar, voy a conseguir todos. Me quiero ir a todos los viajes. ¿Qué consejo le darías para una persona que aún no ha probado ningún viaje? ¿Qué clic le puede cambiar? Pues yo les, el consejo es de que luchen, de que intenten ganarse lo que pueden, porque si luchamos y no lo podemos y vamos a por él, todas yo creo que podemos. Entonces, el consejo es de que hagan por irse, de verdad, que se lo ganen. Que van a venir maravillados, de verdad. Es que es una experiencia súper, súper gratificante. Yo, mis compañeras, lo mismo, hicimos una piña, todas las de España, que por cierto, ahora tenemos un grupo de WhatsApp e intentamos ayudarnos, intentamos, vamos, que estamos ahí todas. Así que pues, vamos. Se crean vínculos fuertes, creo yo. Sí, muy fuerte. Estamos casi las 24 horas del día juntas. Entonces, vamos aprendiendo. Yo aprendí mucho de ellas. Y ellas, yo creo que también de mí. Entonces, pues nos sentíamos lo que decíamos. Pues a lo mejor para vender hacemos estas tácticas o para intentar animar a la gente o esto, lo otro. Entonces, yo aprendí un montón, un montón. Totalmente. Y también a nivel internacional, todos los trucos, todas las cosas que nos iban contando en esas reuniones de negocio, creo que eran increíbles porque ibas viendo diferentes maneras de trabajar desde las líderes de otros países. Sí, sí. Y eso al final te enriquece mucho. La verdad que... Sí, cuéntame. Dime, no. Yo quería preguntarte. ¿Algo, por ejemplo, que tú destacarías algo importante si me tuvieses que decir una o dos cosas que hiciste cada catálogo para conseguir este viaje? Pues la verdad es que luché para conseguirlo. Cada catálogo, cuando terminaba el catálogo, decía al catálogo que viene tiene que ser mejor. Voy a intentar hacer cosas que a lo mejor me fue bien en el catálogo pasado, pues voy a intentar hacerlas... Bueno, me centraba en lo que me fue bien en el catálogo anterior. Entonces, pues yo intenté hacer muchas reuniones para que conocieran los productos, animar a la gente para que se uniera a Brand Partner, a mi grupo. Entonces, me abrí más para conseguirlo, claro, e intentarlo y ganármelo, porque yo quería ganarme un viaje. Luchaste por ello, además, que lo que entiendo de lo que me estás diciendo es que además de enfocarte en lucharlo y ganarlo, qué es lo que necesito, qué es lo que tengo que hacer, estabas en constante movimiento. Todos los catálogos has tenido actividades. Sí. Hombre, mi propósito es que por lo menos tres, cuatro Brand Partner nuevas tengo que sacar. O sea, que eso es lo que yo siempre, cada catálogo, intento hacer. Totalmente. Yo creo que esa ha sido la clave por la que has podido conseguirlo, ganarlo y además que lo ganen también gente de tu grupo, que también es algo muy gratificante, el que lo ganes tú y ver también cómo gente de tu grupo también lo gana y además has tenido también el honor y el placer de ir también con tu directora. O sea, que ha sido, vamos, fantástico para ti y una gran experiencia. ¿Algo con lo que despedirnos? Pues, para mí, Oriflame es el compañerismo. Es que compañerismo, pasión, querer conseguir muchas metas y ir a por todas. No plantarte en donde estás si nos quieres subir cada vez más alto. Pues sí. Comparto esa idea contigo. Creo que Oriflame, independientemente del dinero, lo que haces del coche, es eso. La esencia es el compañerismo, el conocer personas y el disfrutarse unos a otros y aprender unos de otros. Así que muchísimas gracias, Mari Carmen, por compartir toda esta información con nosotros. Yo, por mi parte, te doy las gracias y que eres una gran luchadora, como te dije, Conchi, en el chat. Vas a ganar todo lo que te propongas, no me cabe duda, porque luchas, eres constante, tienes muy buena energía y esas ganas de luchar, esa buena energía, es lo que te lleva al final a conseguir tu meta, tu objetivo. Así que, bueno, seguro que te veo muy pronto en el siguiente viaje a ti y a todas. Así que, bueno, un besito muy grande. Si tenéis alguna duda o algo, nos podéis decir, escribís por el chat y si no, pues lo luchamos. Vamos a por ello. Cualquier duda que tengáis, ya sabéis que siempre estaremos aquí. Las jefas de área, Silvana o yo, nos preguntáis si queréis planificar, si tenéis dudas, siempre estaremos aquí para ayudaros. Lo que queremos es siempre, pues eso, veros triunfar, ganarlo y que nos contéis estos testimonios como Mari Carmen hoy. Así que, un besito muy grande. Chao, chao, Carmen, Conchi, Mari Carmen. Muchas gracias por todo. A ti, guapa. Chao, chao. 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 Chao, ja. Chao. Chao. Lajada. Chao. Gracias.